Bienvenidos a la escuela de Francis Collins ¡Hola a todos! Bien, comencemos con nuestra canción de hola 1, 2, 3 Hola, 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 ¿cómo estás? Hola, 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 ¿cómo estás? I'm good I'm great Pones tu manito así I'm wonderful Hello, 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 ¿cómo estás? Ok, ahora, mira esta imagen, observa esta figura ¿Qué tenemos? Dos patitos Two dogs Yes, two dogs Now, can you see any difference? ¿Puedes observar alguna diferencia? No Entonces, los patitos son iguales Yes Iguales en inglés Same They are same Son iguales Same Repite después de mí Same Great Very good Muy bien Now Look at this other picture Look at this other picture Then we have apples Tenemos a manzanas Apples Yes, apples ¿Cómo serán estas apples? ¿Serán same? ¿Serán iguales? No No Exactly They are different Son diferentes Tienen diferente color So they are different Son diferentes No son iguales Different ¿Ok? So let's see Tenemos Repite después de mí Repite después de mí Same Same Luego tenemos Different Different Same And different For example Look at those socks Observe estas medias The first couple La primera pareja ¿Ok? The first picture They are same Yes Same And the others Y los otros Different Different Great Let's see another picture Veamos otras figuras Otros dibujos Look at those cats Are they the same? Same Or different Same Yes Same Same And what about the other? Different Different No son los mismos No son iguales Son diferentes Different Different Have different Color Tiene diferente color So Different Great Muy bien Entonces tenemos Same Same And Different Different ¿Ok? Very good So now Let's Work In our Books So let's go to the Page number 78 En la página Número 68 Tenemos The same ¿Qué tienes que hacer? ¿Qué tienes que hacer? Color the image That is similar To the example Ahí tenemos Algunos ejemplos And you have to Y tienes que Colorear la imagen Que sea The same Que sea igual The same Picture ¿Ok? The same picture Now Ahora Let's practice Our pronunciation Vamos a platicar un poquito Nuestra pronunciación ¿Ok? So Por medio de un Poema We have a poem A flower for you ¿Ok? A flower for you So Listen And Repeat Escucha y Repite A flower For you ¿Ok? Ese es el título Great Then We have Green For watermelon Green For watermelon Cheese For the mouse Cheese For Cheese For The mouse Then We have A branch For a tree A branch For a tree Then We have And A candy For me The sky Needs Blue The sky The sky Needs Blue And A flower For you And A flower For you Great So Let's See Again De nuevo A flower For you Green For water Green For watermelon Cheese Cheese For the mouse A branch Of a tree Of a tree And a candy For me The sky Needs Blue And A flower For you And That's it Good Job Buen trabajo Good job Now It's time To say goodbye ¿Ok? Ahora es hora de decir Hasta luego ¿Ok? Nos vamos a despedir Vamos a decir Goodbye Vamos a decir adiós ¿Sí? Con una pequeña canción Vamos a cantarla ¿Sí? A la cuenta de tres One Two And three Goodbye Goodbye Bye 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 Goodbye 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 Bye 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 Goodbye 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 Goodbye